Asistimos ayer al espectáculo de una nueva reconciliación con Venezuela. Para los que tienen mala memoria habrá que recordarles que el presidente Álvaro Uribe lo hizo por lo menos en un par de ocasiones. Hugo Chávez, se sabía y se sabía hasta la saciedad, ha protegido la guerrilla colombiana. ¿Por qué ahora hablamos de los campamentos de Márquez y de Timochenko y de Granda y por qué no recordamos a los del ELN que viven en Venezuela desde hace mucho tiempo, plácidamente recostados sobre la dictadura venezolana? Eso ha sido así. Y así el presidente Uribe se abrazaba con Hugo Chávez y se prometían nuevas formas de consideración y de aprecio. Colombia lo intentó. Lo intentó de buena fe. El presidente Uribe lo hizo con el corazón en la mano, pensando en los altos intereses de la República. Y lo hizo de manera que fracasó. Fracasó porque las relaciones con Hugo Chávez no son fáciles. Porque él es un enfermo. Él es un enfermo mental. Es un ciclotímico pavoroso. Y lo mismo que puede estar en una etapa exultante de cordialidad y de bonomía como la que trató de demostrar ayer. Con su traje de futbolista que escondía un pesado chaleco antibalas. Lo mismo puede estar en una etapa de iracundia, de odio frenético que no es capaz de contener. O en una etapa depresiva que lo conduce a unas decisiones igualmente erráticas. Pero esa es la situación. Y ese es nuestro vecino. El presidente Santos ha tomado una decisión que nos parece sobremanera audaz. A propósito de esa decisión, tenemos que recordar lo siguiente. Hace muy pocos días, en la Organización de Estados Americanos, nuestro embajador, no una persona cualquiera, presentó ante los ojos del mundo las pruebas plenas de que en Venezuela están los campamentos de las Farc, que albergan a los peores terroristas de la humanidad. Ese Márquez, que no hace mucho también, posaba en las escaleras del Palacio de Miraflores, con Piedá Córdoba y con Hugo Chávez, festejando no sé qué cosa, otra liberación de secuestrados. O cualquier cosa, allá está en Venezuela, después de haber asesinado cuantos colombianos. Y después de haber mandado un contingente de tropas armado, por supuesto en Venezuela, y financiado desde Venezuela para volverse a tomar los Montes de María. La gente de Montes de María recuerda muy bien lo que fue aquella tragedia. No habrá un habitante de Montes de María que no tenga un dolor que tratar de consolar y que no tenga un caso de sangre entre su familia, entre sus amigos íntimos. Esto es perfectamente serio. En Arauca, no hay un habitante de Arauca que no tenga un mal recuerdo de lo que ha sido esta guerra maldita, que se alimenta desde Venezuela, con recursos venezolanos y con gente que está en Venezuela, entrenándose militarmente y protegiéndose de los embates de la fuerza pública colombiana, que son imposibles cada vez que tienen esas limitaciones. Lo de Corea casi se vuelve imposible por el paralelo que impedía que las tropas americanas siguieran hacia arriba hacia Corea del Norte. Y en Vietnam se perdió una guerra por la misma razón. Y en Colombia se perderá todas las guerras. Cuando los militantes de las FARC y de los rastrojos y de los machos, que todos son unos, puedan pasar un río o puedan pasar un mojón puesto sobre la tierra y ya se encuentren a cubierto de la acción de las fuerzas colombianas. No vamos a ser capaces de contener a las FARC y de llegar al fin del fin que nos prometió algún general con cuatro soles y que nunca llegó, entre otras razones, por esa circunstancia. Porque los países vecinos son albergue de los terroristas. Eso lo demostró hasta la saciedad el embajador de Colombia en la OEA, Luis Alfonso Hoyos. Hoy, ante el hecho de esta nueva reconciliación, de este abrazo fraterno, entre los presidentes nos tenemos que preguntar ¿Las pruebas de Luis Alfonso Hoyos son pruebas auténticas, pruebas genuinas o son pruebas falsas? Si son pruebas falsas, el presidente Santos tiene la obligación de destituir a Luis Alfonso Hoyos y de iniciar un proceso en su contra. Porque no es posible que ante los ojos del mundo hayamos cometido semejante felonía. Si es verdad lo que Luis Alfonso Hoyos llevó ante la OEA, como estamos convencidos de que lo es, si las pruebas son auténticas, de lo que no tenemos la menor duda, uno se pregunta cómo es esta reconciliación y sobre cuáles bases se hace. Porque no se dijo en el documento final que Hugo Chávez se comprometía a liquidar esos campamentos, a perseguir a esos terroristas y a ponerlos a órdenes de la autoridad colombiana. Porque no bastan declaraciones abstractas y gaseosas. Eso de que Venezuela no le dará apoyo a las guerrillas ni a los grupos alzados en armas es una declaración gaseosa. Porque esto tiene nombre y tiene apellido. Se llaman Timochenko, Iván Márquez, Granda, Gran Nobles, Pablito. Tienen nombres específicos. El compromiso tenía que ser eso. Poner a la policía venezolana y al ejército venezolano tras las huellas de estos delincuentes para entregarlos a Colombia. A ellos, con todos sus asesores, con todos sus escoltas, con todos sus compañeros de aventura. Solamente nos parece sobre esa base podía establecerse una paz duradera, unas relaciones respetables. Eso no se hizo. ¿Será que además del documento escrito que se firmó, el presidente Santos consiguió otros compromisos no escritos del presidente Chávez que no conozcamos? Que por razones de prudencia, por razones de estrategia, eso no se haya dicho. Y que hoy en la mañana haya un gran movimiento de tropas venezolanas para localizar a estos delincuentes y para entregárselos a Colombia. Esperamos que así sea. De otra manera que estamos ante un imposible moral. Colombia denunció válidamente ante los ojos del mundo por conducto de la OEA y de parte de la grande oración que pronunció Luis Alfonso Hoyos a Venezuela como anfitrión de los peores terroristas de la humanidad. Con esos terroristas no se hace la paz. A esos terroristas no se les da el aire, obvio, que este abrazo le está dando a Hugo Chávez con miras a las elecciones próximas que se van a celebrar en ese país. Ese respiro será tanto mayor cuando empiecen a aparecer otra vez productos colombianos en los anaqueles, en las estanterías de los supermercados venezolanos hoy devastados por la carestía, por la insuficiencia, por la ausencia total de esos productos esenciales. Eso le dará un respiro al dictador. No cabe duda ninguna. Dictador que procede contra los medios de comunicación que el presidente Santos conoce demasiado bien y procede de qué manera salvaje y de qué manera brutal. El presidente Santos no puede negar lo que pasó con RCTV, ni puede negar lo que está pasando con Globovisión, ni puede negar lo que está pasando con decenas o con centenas de emisoras venezolanas de las que se apropia Hugo Chávez por la fuerza física. No puede negar lo que está pasando con periodistas, con pensadores, con políticos, de la importancia de Osvaldo Álvarez Paz, de Arria, de Alejandro Peña Esclusa, cuántos otros, de una juez venezolana que por dictar una sentencia justa está en la cárcel con las detenidas que ella envió a la cárcel en sentencias ejecutoriadas. Eso no se puede obviar. Y uno tiene que saber con quién establece relaciones. No sabemos si en esas conversaciones quedó también en el fondo un compromiso de Hugo Chávez de respetar los derechos humanos en su país para que Colombia justifique moralmente esas relaciones. Si Alejandro Peña Esclusa esté próximo a salir de la cárcel. Si a Osvaldo Álvarez Paz no lo vayan a perseguir más. Si a Diego Arria se le permitirá ejercer su derecho legítimo de propietario de unas tierras perfectamente explotadas, puestas al servicio de la economía venezolana. No lo sabemos. Mientras tanto, mientras eso no se pruebe, la relación con Venezuela, con el tirano de Venezuela, será una relación moralmente imposible. Digan lo que diga. Hágase en torno a ello la fiesta que se haga. Trátese de ocultar el tema central como se quiera tratar de ocultar o de... soslayar.